Bienvenidos a la asignatura Racionamiento y Argumentación Jurídica. Este curso es de naturaleza obligatoria para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Es prerequisito de la asignatura de Ontología Jurídica. Se ubica en el noveno periodo de estudios y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia específica de ontología jurídica en el nivel logrado de conocimiento de principios éticos profesionales. La asignatura comprende el estudio de la relación entre argumentación y derecho, el análisis y evaluación de las argumentaciones, así como el modo de argumentar. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar argumentos jurídicos debidamente justificados y dentro de un marco ético profesional. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.